Luego de cuatro años regresa el live action de Fullmetal Alchemist distribuido por Netflix y producida por la Warner aunque no lo parezca, en esta secuela mejora un poco la calidad En el canal ya hice un video resumen sobre la primera película por si le quieren echar un ojo ya que es necesario haberse visto la primera entrega para comprender la segunda nuevamente repite varios errores típicos de estos live action orientales no obstante se ven algunas mejorías empezando por la misma narrativa de la historia de entrada han cambiado los guionistas y lo han hecho para bien en la primera entrega utilizaron varios elementos del primer arco argumental de Fullmetal Alchemist para luego convertirlo en una quimera extraña inentendible al final en esta continuación se pegan muy bien de varios elementos importantes de Brotherhood la segunda adaptación del anime para en varias ocasiones calcar dicha historia en torno a cicatriz aunque dejando de lado algunos personajes lo más importante y relevante está plasmado lo mejor que hicieron es no excederse abarcando la historia y dejar el final abierto cosa contraria que hizo su precuela arruinando completamente su final con una obra de tantos capítulos no elegir un final conclusivo ha sido lo ideal así como lo ha hecho la adaptación del señor de los anillos de Peter Jackson por citar un ejemplo aunque no lo parezca si hay una leve mejoría en efectos especiales la cinta no está acá en ello pero se ve más uniforme y constante la misma calidad durante todo el metraje contrario a su antecesora que iba en escaso de presupuesto o imaginación en varios momentos Gula por lo menos ya parece un poco más real que antes no obstante los efectos no son de la mejor calidad y por varios momentos desentona con la realidad ya que se nota mucho la función de chroma key o pantalla verde lo mejor son los diseños en 3D de los personajes bien moldeados, iluminados e incorporados los encargados de este apartado si destacan por el lado de efectos de sonido bastante regular no se nota una calidad muy profesional no se sienten reales, se sienten como lo que son sonidos añadidos en postproducción sin tener la mejor calidad en cuanto a banda sonora si mejora con respecto a la primera película pero sigue sin tener un valor propio que destaque se oye como cualquier sonrisa de cine que se puede encontrar por la web libre de copyright la música de rey jikita sato no le suma en las versiones de anime por lo menos recordaba las aperturas o endings acá no recuerdo en cuanto a doblaje no me quiero referir mucho porque ni suma ni resta solo quiero destacar que Luis Daniel Ramírez es reemplazado como Roy Mustang y a destacar a Johnny Torres quien ha tenido la fortuna de interpretar a Alphonse Elric en todas sus versiones en cuanto a fotografía Keiji Hashimoto también repite y es muy correcta su dirección está muy bien rodada no hay imágenes que se queden en tu retina pero si están muy bien filmados todos los planos salvo por las peleas ya que corresponden al trabajo de las coreografías por eso se ven algunos cortes tan bruscos en cuanto a vestuario, maquillaje, peluquería, diseño de producción es bastante lamentable lo que se puede apreciar salvo los uniformes de los soldados lo demás parece una convención de cosplay este problema recae mucho en estos live action de anime tratan de ser fieles pero fracasan como adaptación es que ni tiñen bien el cabello no tiene sentido que no te molestes en tener una actriz rubia o añadirle ese color de pelo a la actriz que hace por ejemplo de Winry Rockwell pero si lo haces con otros personajes sin ser convincente por ejemplo le pintan las cejas a un extra pero no al protagonista la utilería es de muy mala calidad las armas parecen sacadas de una piñata no parecen armas reales sino simples juguetes y los escenarios son básicamente inexistentes casi todo es CGI es que ni son capaces de recrear la lluvia de forma tradicional o por lo menos convencer al espectador todo mal en cuanto a las actuaciones los mismos problemas de estos live action orientales utilizan modelos o idols del momento con nulos o escasos dotes actorales que ni su carisma salva de sus pésimas interpretaciones en la pantalla sigue recreando escenas de anime como si en la vida real tuvieran sentido esas exageraciones expresivas de los personajes para sacar un momento emotivo o cómico se terminan convirtiendo en sobreactuaciones de mal gusto convirtiendo toda la producción en una parodia tomemos de ejemplo los alivios cómicos que también hay de sobra en el anime ¿por qué se desnuda? pero los añades en la adaptación en momentos anticlimáticos contradeciendo la carga emocional en conclusión full medal alchemist la venganza de cicatriz falla como una adaptación live action aunque mejora narrativamente en gran media a su precuela si no eres un fan de hueso colorado esa es una cinta de la cual puedes prescindir peor aún si no conoces el manga o la versión brotherhood del anime se te hará larga la cinta de dos horas de la cual poco vas a entender y tendrás la misma calidad de producción a un episodio de Power Rangers puntaje 5 sobre 10 y así hemos llegado al final de este video muchas gracias a los que se han quedado hasta el final invitados a los nuevos a suscribirse denle like al video si creen que lo amerita y nos encontramos en otra misión eso es todo hasta la próxima